Playa, Quilombos, Maradona, Figuras, Bilardo, Expulsados, Castrilli y Estadios Repletos son solo algunos de los muchos condimentos que convirtieron al de 1996 probablemente en el torneo de verano definitivo. Quienes participaron fueron Independiente, Boca y Racing, todos en Mar del Plata luchando por conseguir la Copa de Oro. Y vos podés conseguir la camiseta del equipo que quieras en FYY Game, la tienda deportiva online donde además encontrás todo tipo de ropa deportiva y botines de fútbol. De oro es el descuento del 5% que te dan ingresando el código que está en la descripción, envíos a todo el mundo. El 15 de enero Mar del Plata levantó el telón del torneo de verano para recibir al Clásico de Avellaneda. Se vislumbraba un partido particularmente picante debido a que Independiente venía de dejarse perder en la última fecha de la apertura ante Vélez para que Racing no tenga ninguna chance de ser campeón y no decepcionaron. Mucho más si Castrilli era el encargado de dirigir el encuentro, que de entrada expulsó al morrón Rochen a los 10 minutos. El Yeris también cobró uno de esos penales que él solo veía y que al menos explicó sacudiéndose el bolsillo para sacarse la arena que había quedado de la tarde. Pero el mago Capria hizo un truco haciendo desaparecer la pelota mientras distraía a todos resbalándose al ejecutar el penal. Faciuto se quería ir a pescar y para eso nada mejor que llevarse a Caña con una patada. Por lo cual Castrilli también le sacó la roja en la primera etapa. A 3 minutos del final del partido, a la salida de un córner, apareció José Tiburcio y Rizuela por el segundo palo y puso en ventaja Independiente. Pero también lo puso en desventaja numérica, porque la alegría le duró poco al goleador ya que inmediatamente fue expulsado por Castrilli por celebrar su conquista. De todas maneras quedaba un poco más de tiempo, el suficiente como para rajar a otro jugador y el elegido fue Javier Mazzoni, que después de meterle un planchazo a Quirós también se fue a las duchas. Independiente terminó con 8, Racing con 10 y el rojo ganó 1 a 0 en el debut. 5 días más tarde Racing tenía que jugar contra Boca, donde Carlos Bilardo hacía su presentación como flamante de té. Además, como siempre, Boca vivía un verano tumultuoso sin saber si Canigia iba a seguir en el club y por supuesto si Maradona iba a aparecer o no. Pero finalmente el día llegó a Mar del Plata horas antes del partido y estuvo presente en el estadio José María Minella. Titi Fernández, vos. Bueno, ¿cómo se puede explicar esto? ¿Qué? Esta locura, viejo. No, que Boca es inexplicable. Cuando yo digo que Boca es lo más grande del mundo, no lo digo porque rompo la plata o como vidrio. Es porque la realidad, lo que yo veo... Fíjate que el otro día en los otros partidos, con los partidos de verano, no fue esta locura. Sí, pero no estaba Maradona. Vos sabés que el jueves, aquí en Mar del Plata, después de la presentación de Sol Sin Droga, dijiste, juego el sábado. Y se despertó una maradonía acá en Mar del Plata terrible. Sí, hay muchos maradonianos que creen todavía en que se pueden hacer muchas cosas sin hipocresía, sin un montón de cosas. Y bueno, aquí estamos tratando de dar lo que podemos y por sobre todas las cosas respetando a la gente de fútbol la que paga la entrada. De entrada, el Diegote tuvo un tiro libre, pero Nacho González la mandó al córner. Nuevamente Maradona se hizo cargo de la pelota parada, ahora para meter un centro y que Fabri de cabeza abra el marcador antes de los 15 minutos. Allí está Diego para entrarle. Se malotean Fabri y Úbeda. El centro de Diego para Fabri, que está habilitado. Viene primero, viene gol. ¡Gol! El Diego se cebó con los tiros libres, pero en este hizo cualquier cosa. Del otro lado, el mago Capri aprobó con el suyo, pero Navarro Montoya le sacó el empate. Y en esta otra voló para la foto de un rollo de 36 del público marplatense. Todavía en el primer tiempo, Boca quiso repetir la fórmula con el centro de Maradona, pero ahora Nacho González le tapó el cabezazo a McAllister. Tras la segunda parte, a Maradona los jugadores de Racing lo atendieron un par de veces, picó otros de sus tiros libres, habilitó una vez más a Fabri y se terminó yendo reemplazado. Por lo cual, el partido que ganó Boca 1-0 dejó de interesar. Pero al torneo le quedaba un partido que serviría como gran final entre ambos ganadores el 24 de enero, Independiente y Boca. En el equipo de Bilardo, finalmente retornaba Canigia y se repetía la presencia de Maradona, mientras que en el conjunto de Avellaneda jugaba el otro héroe del 86, Jorge Burruchaga. ¿Cómo le van a plantear el partido a Boca esta noche, Burruchaga? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Contento de estar acá. Y bueno, trataremos de contrarrestar un poco la táctica que seguramente habrá implantado Carlos. Y bueno, esto lo hablamos con Gregorio, esperemos que lo realicemos. Un poquito que así, ¿no? Esta noche fue el partido. De ninguna manera, sabés que mañana tenemos que retornar muy temprano. 11, 17, 20, 23, me ayuda a coronar un poquito esos entrares, Macaya. Canigia recibió un buen codazo de carnero, pero como no estaba Castrilli, fue totalmente válido. Como ajuste de cuentas, Fabri atendió al enganche de Independiente y todo quedó a mano. Ya con las deudas saldadas, Diego Cania se encargó de poner en ventaja Independiente. ¿Tiene Caña para el gol? Caña, 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 gol. ¡Gol! De Independiente. 33 minutos del primer tiempo aquí en Mar del Plata. Dieguito, Caña. Independiente, el rey de copas. Uno, Boca, cero. Boca se mandó un par de cagadas en el fondo. Independiente no las pudo aprovechar y a Maradona eso no le gustó un carajo. No, es indudable que Independiente nos quitó la pelota. Pero el tema es la insistencia de salir jugando de atrás y no lo sabemos hacer. Esto habrá que hablarlo mejor, habrá que entrenarlo más, ¿no? A los 35 más o menos, Bilardo dio la orden de que el mono salga por arriba. ¿Van a salir por arriba ahora? Sí, vamos a ver, ¿viste? Lo que pasa es que si no se puede con una hay que encontrar la variante por otro lado. Vamos a ver a ver si pasando la mitad de la cancha y achicando podemos generarle más peligro a Independiente porque hasta ahora no se lo diríamos. En la segunda etapa, Antorcha cayó ante un cruce con Burruchaga, pero al ver quién lo había tirado no estuvo hecho un fuego. Fabri otra vez lo bajó a Garnero, pero esta vez dentro del área y Elizondo cobró penal. El Burru se hizo cargo y lo cambió por gol, poniendo el 2 a 0 para Independiente. ¡Burruchaga! ¡Gol de Independiente! ¡Jorge Burruchaga! Boca no arregló nada los problemas defensivos y Domisi se perdió el tercero mano a mano con el mono. Pero los de Pilar dos reaccionaron y después de una par entre Maradona y Canigia tras centro de Peralta, Escoto de cabeza puso el descuento. Gol de Boca, 19-30, descuenta Darío Carescoto, Boca 1, Independiente 2. Junta pegó una gran patada pero que solo fue premiada con una tarjeta amarilla y no la roja. Ese galardón sí se lo llevó McAllister, que por su planchazo se tuvo que ir antes que termine el partido. Entonces Junta no quiso ser menos y ahora sí se fue expulsado por Elizondo después de achar a Domisi. Boca se quedó con 9 y ni Junta ni McAllister pudieron ver cómo Independiente liquidaba el partido gracias a una cagada de Navarro Montoya ante el remate de Matute Morales. El rojo ganó 3-1 y fue campeón de la Copa de Oro. Que aunque sea un torneo amistoso, como corresponde terminó en Quilombo y con protestas de los jugadores de Boca ante el juez del partido. Sobre el final fueron expulsados por Cali y Junta y el cuarto y último gol de este encuentro para el triunfo de Independiente lo hizo el Matute Morales. Independiente gana la Copa, acaba de derrotar a Boca Juniors por 3-1.